¿Puedo la cargarla recién? Ahí, en el cuello, 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 que rica. ¡Ay, en la final! ¿Qué vas a decir? No te comentaré. Llegamos a la final. ¿Qué tienes que decir? Estamos muy felices, padre, estamos muy felices. Estamos muy felices. Llegamos, llevamos a la final, ya somos campeones. No había hecho, pasamos esto, pasamos todas.